La Municipalidad Distrital de Charati celebró la aprobación del Plan de Vida de la Comunidad Nativa de Poyentimari con la entrega de la Ordenanza Nº 014-2018, Municipalidad Distrital de Charati, la Convención, la misma que fue aprobada en sesión de consejo, la cual aprueba el documento Plan de Vida de la Comunidad Nativa de Poyentimari como instrumento de planificación colectiva en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Charati. El mismo que se utilizará como apoyo en el proceso de toma de decisiones de las organizaciones representativas de dicha comunidad. El alcalde de Charati, señor Basilitas Guzmán Conchatupa, la regidora, señorita Karen Pamela González Categari y representantes de las entidades de Minam, ECA, Maeni, CERNAM, Ministerio de Cultura, Museo de Chicago, Comaru, Santuario Nacional del Megantoni, UNI, Agro Rural, CERFOR y Programa Nacional de Bosques. Fueron recibidos por el jefe de la comunidad, señor Leonidas Lazo Goshi, comunidad que se ubica en la parte norte del distrito de Charati, provincia de la Convención, región Cusco, perteneciente al grupo étnico-lingüístico Arawak. Nosotros hemos realizado, porque hemos visto siempre, tras años, tras años, los alcaldes que vienen y puros floreros. Nosotros le llamamos acá a 600 cienes. No nos atiende nada. Entonces, nosotros hemos estado conversando con las instituciones, aliados, como Comar o como CERNAM, todos, ¿no? Entonces, nosotros hemos puesto para poder tener plan de vida. ¿Para qué es el plan de vida? El plan de vida de nosotros nos sirve para todo, como una herramienta, para poder nosotros poner ahí este documento para que nos pueda envasar. Y eso va a servir a futuro, a futuro, a nuestros niños, a nuestros hijos. Entonces, nosotros podemos, nosotros hemos realizado otro plan de vida. Nadie nos ha hecho el plan de vida. Y nosotros es muy importante para nosotros, para poder hacer reclamos y alcalde todo lo que está, para que ellos puedan respetarnos como una comunidad. En mi condición de alcalde de la Municipalidad de Charate, pues, en esta oportunidad, nos hacemos presentes aquí en la comunidad nativa de Poyantimari para reconocer su plan de vida, que es un instrumento de programación, de planificación colectiva. En ese entender, hemos traído la ordenanza municipal para reconocerles este plan de vida. Y, pues, en esta ceremonia, creo que es tan bonita y creo que es la comunidad piloto en este tema de los planes de vida. Yo quiero trasladarle, señor jefe de la comunidad, a ECA y a todos los miembros de los sectores y a todos, en especial en el sector ambiente, que tenemos que ayudar a implementar ese plan. Y creo que por ahí va el gran reto, por ahí va el gran desafío. El señor alcalde lo acaba de bautizar y encima reconocerlo. Entonces, el periodo que le queda y el nuevo alcalde que venga tiene un gran reto porque está asociado a los compromisos que tenemos que construir en el marco de las competencias que tenga la municipalidad con el desarrollo rural, que en este caso corresponde al desarrollo de la comunidad Poyantimari. Este documento nos va a valer con el siguiente postulante que va a gobernar en el Charati. Esta herramienta es un accesible para esta comunidad, compañeros. Pero realmente yo me siento orgulloso mediante con el Sermán como cogestión. Realmente vamos a impulsar, vamos a seguir impulsando, porque esto no se va a quedar. Nosotros tenemos que implementar y buscar un mecanismo, unos aliados, para que con nuestra fraternización debemos seguir adelante, como el pueblo indica, compañeros. Definitivamente, nuestro representante del Ministerio del Ambiente dijo muchas cosas importantes, pero a eso también hay que reconocer la predisposición que ha habido de parte de usted como líder y de su comunidad a través de sus promotores y toda su población. que ha logrado un documento tan importante, el cual inicia hoy lo que es su plan de vida y a partir de esto, todas las instituciones que estamos acá, sumarnos a que esto sea realidad y que ya ven que lo den el desarrollo que tantos ustedes que quieren. Es muy importante que dentro de este plan de vida, que se viene gestionando y ahora se está empoderándose con una ordenanza municipal y con cada una de las autoridades presentes aquí en la mesa, es muy importante y yo me siento también involucrada en el tema, porque la idea es tratar de conservar y preservar el patrimonio inmaterial, el cual representa cada una de las personas de la comunidad nativa de Poyendimari, y representado por su presidencia. Este plan no es solo una herramienta de planificación, sino momentos de reflexión, no pensando hacia dónde vamos, qué queremos, qué queremos, cómo queremos cambiar, pero todavía seguir siendo lo que somos, ¿no? ¿Qué es machiguenga sin su bosque, sin su kushma, sin su karachama, no? Entonces, justo este plan es eso. Este plan no es otra herramienta, no es una herramienta cualquiera. Y de verdad, los felicito por este proceso tan lindo. Y ahora, la parte más difícil es la que nos sigue, ¿no? Porque este documento puede seguir siendo un documento en la oficina de alguien. El trabajo verdadero es el que sigue de implementarlo, de hacer este plan carne. Para nosotros, como institución, como CERLAN, es grato haber podido acompañar sobre todo la Reserva, que ha estado más al lado de ustedes. Ha sido muy grato trabajar este tiempo, en el cual ha costado realizar este documento. Nada más el compromiso nuestro, como área natural de estrategia, que estamos con el compromiso del desarrollo sustentable y sostenible de nuestras poblaciones que se encuentran en nuestras zonas de motivamiento. El burgo maestro Yaratino felicitó a todas las personas y entidades nacionales e internacionales que hicieron posible el plan de vida de la comunidad nativa de Poyentimari. Asimismo, instó a la comunidad a trabajar mancomunadamente con las entidades involucradas en el desarrollo de Poyentimari. Este instrumento, pues ustedes lo han elaborado, creo que es un trabajo multisectorial y pues reconocerlo, ese trabajo creo que es en beneficio de la comunidad de Poyentimari. Creemos que ustedes han hecho el esfuerzo, han dado la iniciativa y los sectores pues han también, han dado su parte de su conocimiento. Creo que es un trabajo, vuelvo a decir, multisectorial y reconocer ese trabajo y más que todo a ustedes como comunidades nativas, creo que sean, como usted bien lo ha dicho, han sido olvidados por las autoridades sedibles y entonces yo creo que ustedes ya están formando ya un instrumento para poder reclamar lo que ustedes priorizan. Seguramente hay prioridades para de acá para adelante y que se entienda pues esta ordenanza municipal del presidente de la comunidad o jefe de la comunidad, pues el lado presidente. En el transcurso del evento se desarrolló también la feria La Biodiversidad en la comunidad nativa de Poyentimari con el motivo de celebración de entrega de la ordenanza número 014, la misma que fue aprobada en sesión de consejo. Los pobladores de Poyentimari mostraron sus artesanías, frutas, gastronomía a los visitantes de las diferentes instituciones que se dieron cita en la comunidad nativa de Poyentimari. ¡Suscríbete al canal!